Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video. Hoy día voy a hacer un look de día, pero al final con unos pocos pasos lo puedes transformar en un look más intenso que te puede servir también para la noche. Yo ya tengo la piel con un poco de base y corrector y me voy a hacer un look primero para los ojos. Voy a ocupar unos pigmentos de una marca que nunca habíamos ocupado que se llama Vela Piel Cosmetics y tiene muchos productos que ojalá les podamos ir mostrando durante el año. Y en este caso vamos a ocupar pigmentos que la versatilidad que tienen es que los puedes ocupar con un primer antes, entonces el resultado es mucho más mate o sin primer y te va a quedar un resultado más brillante. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ocupar primero este primer que se llama una Makeup Base y el pigmento, en este caso el color Cocoa. Como ven en el video, yo me fui difuminando con el mismo pincel un poquito el pigmento. Eso es muy importante porque así se va haciendo un poco más mate, porque si no lo hacen les va a quedar con demasiado brillo para el día. A continuación voy a utilizar esta paleta de Stilode, que es de la línea Pure Color y se llama Amber Alloy. Y voy a ocupar, en este caso, el tono de al medio. Lo que estoy haciendo ahora es que con un pincel para difuminar, aplico un poco de este color intermedio debajo del arco de la ceja. Y a continuación, con un pincel biselado, humedecido, hago un delineado a ras de pestaña. A continuación, máscara de pestaña. Y en este caso voy a utilizar la Volume Million Lashes Excess de L'Oréal Paris. En los labios voy a usar este producto nuevo de Body Brown, que se llama Art Stick, en el tono Dusty Pink. Este producto es muy innovador porque es delineador y a la vez labial. Y también, aunque no lo crean, puede servir como rubor en crema. Como ven, este es un maquillaje para las que se maquillan harto de día. No es un maquillaje natural. Y ahora, con unos pocos pasos, lo vamos a transformar en un maquillaje más de noche. Por dentro del ojo nos vamos a delinear con este Eye Call de MAC en el color High Synth, que es un azul piedra medio grisáceo. En los labios voy a utilizar un gloss transparente de Yves Saint Laurent. Y por último, un toque del iluminador Sunbeam de Benefit para lograr un look un poco más cálido. Y en mis uñas estoy usando este esmalte de Yves Saint Laurent, en el color Safran Sultan, número 42. Bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me gustó harto porque dan la oportunidad de hacerlo un poco más suave o un poco más cargado, dependiendo de tu gusto y de la ocasión para la que lo quieras ocupar. Y bueno, una vez más agradecerle todo su apoyo, los buenos comentarios que hemos tenido por nuestra nueva página. Así que síganos apoyando y van a seguir más sorpresas. Que les vaya bien y nos vemos en otro video. ¡Chao!